Desde el corazón de Huancabelica, Tierra de Lindas Mujeres, presenta... A la romántica, Nancy Quispe, Chiaurinita del Folcor, con el respaldo musical de los Fantásticos del Perú. Piensa en ti, muchachito de lindos ojos, piensa en ti, muchachito de lindos ojos, no sé qué encantos tienes, solo pienso en tu amor. No sé qué cosa me has hecho, solo pienso en tu amor. Desde el primer día en que te vi, no puedo olvidarte, cariño. Claro pues, Nancy, después de lo que hicimos, ya te vas a olvidar. Ahora, solo recuerdos, huellas, momentos, para que lo goces corazón.